Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, os traigo un vídeo reseña de la Nivea Creme La Nivea de toda la vida Bueno, chiquis ¿Por qué os grabo este vídeo? Pensaréis Este vídeo hay 400 millones de vídeos en Youtube, hablando de esto, sí pero yo no lo había hecho, y como yo no lo había hecho pues digo, mira Muchos me preguntáis, ¿qué rutina tienes? ¿Qué rutina haces? ¿Qué te aplicas? ¿Qué te pones? Es que no Y como llevo un tiempecito utilizando esto de diferentes formas pues por eso me he decidido a hacer este vídeo Así que si os interesa ver este vídeo, quedaros que empezamos Bueno mis niñas Como veis, la tengo así Y tengo otra que la tengo guardadita para cuando se me termine esto que esto dura la vida y media pues que no me falte Bueno Yo tengo mi rutina facial diaria que os la subí hace un tiempecito Tengo que actualizarla porque bueno de momento no la voy a actualizar pero de aquí un mesecito o así ya subiré un vídeo con mi rutina actualizada Deciros que esto yo llevo un tiempo utilizándola por las noches Durante la mañana no porque por la mañana esto es muy untuoso y por la mañana no lo utilizo Utilizo mis cremas normales y ya está Pero por la noche que por la noche ya nos metemos en la cama y ya nos permite pues ponernos cosas grasientas y cosas que no pasa nada porque estaremos en casa y estamos durmiendo y y no tenemos que salir a la calle pues entonces sí es lo que hoy utilizo por las noches Pues sí chicas yo que utilizo por las noches hace ya cosa de mes y medio esto A ver yo la nivea de la lata full de toda la vida esta la he utilizado para todo siempre he tenido un tarro en casa porque la utilizamos todos pero lo que es para cuidado facial sí que es verdad que a lo mejor la he utilizado durante una semanita y luego ya la he dejado y he utilizado otras cosas pero ahora ya llevo como un mes y medio cosas así más o menos mes y medio casi dos que estoy utilizando esta crema esta crema la utilizo por las noches en la cara ¿de qué forma? o me aplico o bien cojo un poquito me la pongo a modo crema o bien me hago mis mascarillas nocturnas con ella pero no mascarillas de esas que tú luego te la quitas porque yo he visto muchas chicas que se ponen la crema se empastifan se empastifan la cara y luego se la quitan al cabo de 20-30 minutos se la quitan yo no yo no yo no me la quito chicas yo me pongo bien 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 la cara bien que se vea blanca completamente blanca como si llevaras una mascarilla super gruesa yo me la dejo así y me la dejo pum 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 toda la noche al día siguiente la mitad se ha quedado en el cojín eso está claro ¿no? eso no lo vamos a negar pero la otra mitad o más te la ha chupado la piel entonces a mi eso me da igual porque yo al día siguiente cambio la almohada y listo sin problema ¿esto cuándo lo hago? lo hago un día si un día no ¿por qué? pues porque el día que yo hago esto por la noche al día siguiente tengo la piel super 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 nutrida no me hace falta echarme nada a lo mejor me pongo un poquito al día siguiente que si yo me he echado hoy esto la plasta al día siguiente me pongo un poquito de tónico y un poquito de ácido hialurónico y listos no me pongo nada más ya tengo ya se me nota la piel super 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 hidratada flexible y tremenda de verdad os lo digo ¿qué tipo de piel tengo yo? tengo que deciros mi tipo de piel es una piel normal ¿qué tira si tengo que hablar de que tiende a algo tiende a mixta? ¿por qué? porque normalmente esto esto de aquí me suele sudar salir más grasilla ¿no? o sea que tiende de normal a mixta ¿vale? si tiende a algo me va estupendo de verdad que he notado la diferencia desde que me aplico esto brutal de verdad brutal he notado la diferencia entre que tengo o sea que noto la piel como más elástica más como rellenadita como más grusecita es tremendo y es que además tengo que deciros que cuando yo me pongo esto no me pongo contorno de ojos nada cero todo o sea en el contorno de ojos me aplico también la libea una buena plasta entonces bueno y cuello también tengo que decir que el cuello también y un poquito en el pecho entonces esto es lo que yo utilizo por las noches chicas muchas veces me preguntan ¿qué utilizas? ¿qué cremas te pones? ¿tienes una piel preciosa? no sé qué patatín patatán chicas llevo un mes y medio con esto a ver yo soy muy de cambiar de cremas ¿vale? yo he gastado hace bien poco la de ciaja que me gusta muchísimo pero claro esta la utilizo para por las mañanas yo llevo un mes y medio que estoy utilizando esto solamente en la cara al día siguiente no me voy a echar esto porque todos los días esto ya sería demasiado pero al día siguiente cuando he utilizado esto ácido y alurónico sin más o sea tónico y ácido y alurónico sin más no me aplico nada más y estoy notando una gran diferencia porque la piel de verdad que se me nota súper suave es que de verdad os lo digo genial y bueno aparte de esto deciros esto que utilizo esto por las noches es bueno deciros otros usos para esta crema que yo le doy ¿qué otros usos le doy? para labios yo cuando me pongo esto en la cara me lo pongo en los labios y me va estupendo si tienes los labios agrietados que tienes los labios secos esto va estupendo de verdad os lo digo a mí me deja la piel del labio súper hidratada y súper bien eso sí el día que no utilizo esto pues no me lo pongo me pongo mi crema de cacao o durante el día me pongo mi crema de cacao pero si yo me pongo esto por la noche me lo pongo hasta por los labios genial como contorno de ojos la que diga ostras es que tengo la piel muy grasa y esto me da miedo de ponérmelo porque vaya que me dé más grasa como contorno de ojos el contorno de ojos es una zona sensible una zona muy que la piel es muy finita y que necesita bastante hidratación esto como contorno de ojos diariamente es la bomba hay chicas que dicen que la pigmentación de la ojera le ha bajado se le queda más blanquita yo no lo sé porque yo no tengo la ojera oscura entonces no os puedo decir en ese sentido pero sí que he notado que la piel de lo que es el contorno pues está súper 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 hidratadita y notas la piel como más tersa y más estupendo como contorno de ojos estupendo ¿qué más? para las cutículas ya sabéis para las cutículas las cutículas de las uñas estupendo para antes de cortárosla antes de arreglárosla para nutrirlas estupendo para los pies te pones una buena cantidad que es lo que yo hago también una buena cantidad de nivea me pongo un calcetín y ahora toda la noche al día siguiente estupendo lo voy a repetir por la noche otra vez un par de días o tres y te quedan los pies fenomenal ¿qué más? es que para todo para la piel del cuerpo para la piel de las manos si las tienes secas esto es una maravilla esto es una maravilla para todo chicas de verdad os lo digo para todo para todo también deciros que también sirve que esto no es uso cosmético pero va muy muy bien es un truco que es bueno me lo enseñaron hace muchísimos años que es para limpiar las cosas de cuero de cuero o de polipiel de cuero si tenéis un sofá de estos de cuero una chaqueta de cuero unas botas de cuero esto con un trapito pum 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 le da brillo lo limpia y quedan estupendo estupendo de verdad que sí mil usos chicas mil usos tiene esto es buenísimo dicen que también que es para el pelo para el pelo yo la verdad es que no lo he utilizado sinceramente he visto chicas que se lo ponen como mascarilla para el pelo que se lo ponen como para quitar el frizz y yo para eso ya tengo mis productos y me van bien y esto no sé no sé puede ser que algún día lo pruebe pero a mí echarme ni vea en el pelo no me hace no me llama mucho la verdad pero bueno estos son los usos que yo le doy sin más ¿vale? creo que no me dejo ninguno más no o sea que chicas yo lo utilizo esto para todo sinceramente y nada mis amores no quiero voy a dejarlo aquí no quiero que se haga muy largo porque tampoco oye es solo un producto y es para hablaros de la reseña de este producto y para hablaros de los usos que yo le doy y como muchas de vosotros me habéis preguntado ¿qué usas? ¿qué utilizas por las noches? pues mirad chicas quizás hace un año un año no un mes y medio que estoy utilizando esto y estupendo de verdad que sí sé que muchas de vosotros diréis es que esto lleva parafina lleva no sé qué ya pues como la mayoría de las cremas que llevan parafina y llevan mierdas ¿vale? la mayoría de las normales comerciales llevan todo esto a no ser que utilicéis pues cosmética natural que no lo lleve pero este tipo de cremas todas llevan parafina líquida parafina petrolatum etc y bueno yo utilizo cremas comerciales yo utilizo cremas naturales las he utilizado y pero yo ahora mismo estoy con esto mañana a lo mejor me da por otra cosa así que nada amores que os la recomiendo al 100% súper baratita esta de 250 ml cuesta ni 3 euros súper baratita económica una maravilla así que nada aquí os voy a dejar con Mini Bea Mini Bea y yo os dejamos y nos vemos en el siguiente un beso enorme muay 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 ah y deciros feliz año feliz año nuevo chiquitinas mua chiquitinas o chiquitines es que siempre lo mismo digo chiquitinas y me olvido de los chiquitines feliz año a todos un beso enorme y espero que tengáis todos un año estupendo un beso enorme ah y decir que se me olvidaba darle a like comentar y suscribirse y darle a la campanita vale venga un besito y nos vemos en el siguiente chao munkr 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 Gracias.